No hay niños, tú siempre sueles pensar, hoy vos he de día menos cansado, nos hemos cruzado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos ¡Ahora sí! Por eso esperaba por la cariño en papá Que llegar es tu cosa Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es que cuando soy así No me parece mentira que se escape mi vida Y no olvidando que vuelve a la tarde Que despiertes cada tarde como siempre La esperanza dice que tú piensas así Una noche en tiempos de todo el sol Me pediste que te diera un beso Cuando hablamos que sale mi amor Que te quiste acabarme con uno de ellos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Y viviré esta vida Nadie me pide en un alma de todo Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba por la cariño en papá Que llegar es tu cosa Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es que cuando soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves De los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que tú piensas así Yo siempre quiero fraternizar Que amor de a veces El sol del peor Es que me quiero sospechar Que no importa si es solo para vivir Por eso esperaba por la cariño en papá Que llegar es tu cosa Y no estás para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que me encantan esas cosas Que no importa si es mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Por eso esperaba por la cariño en papá Por eso esperaba por la cariño en papá Que llegar es tu cosa Y no estás para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es que cuando soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Por eso pasarte por la cariño en papá Cada tarde como siempre La esperanza dice que tú piensas así Muchísimas gracias y muy buenas noches Millón María